Música Te echaron, pasó de todo en el partido Si, si, la verdad que el partido hasta el último minuto como siempre manda la historia hasta el último minuto peleando y bueno, se nos dio por suerte de salir campeones, que es lo que venimos trabajando todo el año El rival que le tenían que ganar justo se dio que fue en la última fecha Si, la verdad que nosotros decíamos que era cosa del destino tener que definir la última fecha con el rival directo que era, se definía acá el campeón y bueno, estábamos preparados de la mejor manera Bueno, ahora, ¿a quién se le dedicás ese triunfo? Y se lo dedico a toda mi familia y a todos nosotros, a todo el grupo que todo el año trabajamos, bancamos las buenas y las malas y lo pudimos sacar adelante Hicieron historia del 2008 que no salía campeón en esta categoría Si, si, lo teníamos en cuenta y queríamos tomar esa responsabilidad y por suerte pudimos salir adelante Lo primero que se te pasó por la cabeza cuando terminó el partido Desahogo, total De tantos años que venimos trabajando que se nos ve, la verdad que impresionante